¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Soy Padre Adam saludando a cada uno de ustedes. Está un poquito oscuro acá, ¿verdad? Estoy en la iglesia y no estoy prendiendo, yo no estoy prendiendo las luces para conservar la luz. Pero a lo mejor si me voy a este lado, gracias Señor, porque aquí está el Santísimo, entonces a ver si voy para acá, a lo mejor va a ser mejor para que me vean más mejor. Me ven más mejor. ¡Oh, ahorita ya se ve más mejor! ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cuándo es que nos ataca el demonio? El demonio te ataca cuando tú no accedes ir a la guerra, cuando te quedas en casa y no aceptas el llamado de ir a la guerra. El segundo libro de Samuel, capítulo 11, nos dice acerca del rey David. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, Es Betsabé, hija de Aliam y esposa de Urias el Itita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego, ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Entonces David, después, ya pueden seguir leyendo ustedes, mandó matar al esposo de Betsabé. ¿Cuándo es que le entró el demonio a David, al rey David? Y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dice siempre, yo soy el hijo de David. Porque el rey David es tan importante para nuestra fe. ¿Cuándo le entró el demonio? Cuando no asedió el rey David ir a la guerra. Todos se fueron a la guerra, a la batalla, a luchar. Pero el rey David no quiso. Y es cuando el demonio entró a él. Cuando tú no quieres ir a la guerra, te va a entrar el demonio. Y te va a destruir la vida. Y va a destruir tu familia. Yo ahorita estoy luchando. Luchando y luchando y luchando. Estoy siendo súper atacado. Cuando mi depresión se me salió a la luz completamente. Por todos los ataques. Porque obviamente soy un ser humano. No estoy hecho de palo. Sino tengo sentimientos. Y cuando todo el mundo católico de una institución tan poderosa te tiene en su boca. Y más, están hablando pestes de ti. Hacen pronunciamientos acerca de tu persona. Te quieren destruir como me quieren destruir a mí. Eso. Afecta. Y me ha afectado re mucho. Y tengo yo dos opciones ahorita en mi vida. Darme por vencido. Echarme. Y andar diciendo mi pobre vida. Mira todo lo que me están haciendo. Esta mala gente. O luchar. Dos opciones tengo yo. Y tú también tienes dos opciones. Estar en la guerra luchando. O darte por vencido. ¿Cuál opción vas a elegir tú? Yo he elegido luchar. No darme por vencido. Estar en la guerra. Todos los días me levanto. Y no son buenos días. Sino huevos días. Porque todos los buenos días comienzan con muchos huevos. Pónganse ustedes en mi lugar. Un momentico. Yo sé que es difícil porque ustedes no caminan en mis zapatos. Pero tener toda una institución mundial queriendo destruirte, matarte. ¿Se imaginan por un momentico cómo me siento yo? Que toda una institución, toda esta mafia, está encima de mí. Queriendo destruirme, matarme, deprimirme. Obviamente quieren que yo me suicide, quieren que yo me quite la vida. Eso es lo que querían hacer en estos cuatro meses. Cuando me tenían aislado y secuestrado. Me di por vencido. Me agarré los huevos. Y seguí viviendo. Y ahorita se están pronunciando sobre mí. Diciendo pestes de mí. Tratando de destruirme. Por dentro. Una cosa es que me están mandando cartas. Porque sí me han mandado cartas de la arquidiócesis de Las Vegas. Sus abogados de ellos. Y los abogados del sacerdote que me violó y que abusó de mí sexualmente en 2018. El sacerdote de Las Vegas. Y me están. Ahí. Diciendo que si no me callo yo el hocico. Que me van a quitar mi apartamento. Que me van a quitar todo lo que yo tengo. O sea, los bienes. ¡Esos son bienes materiales! Lo más feo es que si logran con sus pronunciamientos destruir mi espíritu. Porque dice Jesucristo. No temes tanto al que tiene algún poder de destruir tu cuerpo. Teme más bien al que pueda destruir tu espíritu. I'm just here recording a video. I'll be out in a bit. I'm off the door. Ok, I have the keys. Ok. Oh, yeah, I did. I'll lock it. Ok. Una señora, una de las que ayuda aquí en la iglesia. Estaba revisando. Ya me dieron las llaves aquí de la iglesia. Porque estoy luchando. Y Dios me está ayudando. Porque no me he dado por vencido. Me amenazaron. Te vamos a quitar el sacerdocio. Ya no vas a poder servir en ningún lugar como sacerdote. Pero Dios tiene otro plan. Y Dios es mucho más poderoso que cualquiera de ellos. Que mandan cartas con su poder. Firmando las cartas. Que somos los reverendísimos mierdísimos. Porque son reverendísimos mierdísimos. Dios es mucho más poderoso que cualquier reverendísimo mierdísimo. Y Dios tiene la última palabra. Dios. Ningún obispo, arzobispo, reverendísimo, mierdísimo. Tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y el padre Adam está sobreviviendo. Porque la gente me dice. Padre, ¿y tú te quieres vengar por todo lo que te hicieron? Mi venganza es que he sobrevivido. Y voy sobreviviendo. Esa es mi venganza. Que estoy sobreviviendo. Que no me he muerto. Porque me querían matar. Deprimirme. De tal grado que me suicidara. Me querían quitar la vida. Porque bien saben que padezco de depresión. Ellos saben. Y les valía madre. Como a tus enemigos también les vale madre. Y te quieren destruir la vida. ¿Les vas a dar el gusto? Mi madre. Como yo no les estoy dando el gusto. Yo estoy viviendo. Y me amenazaron. Me dijeron. Si tú dices lo que te pasó. Y si sigues diciendo lo que pasó. A ti. Te vamos a quitar el sacerdocio. Ellos no tienen el poder. De quitarme el sacerdocio. Nadie. Ni el Papa. Nadie. Tiene el poder de quitarme el sacerdocio. Porque el sacerdocio es uno de los tres sacramentos que imprime carácter. Que no se borra nunca. Yo voy a seguir siendo sacerdote hasta la muerte. Hasta después de la muerte. Hasta si voy al infierno seguiré siendo sacerdote. Quieran ellos o no. Y obviamente no quieren. Pero yo estoy luchando. Y seguiré luchando. Y tú también tienes que seguir luchando. Porque ustedes igual están rodeados de enemigos. El enemigo le decimos al demonio. Y el demonio tiene muchos achichincles. Muchísimos. Que te quieren destruir la vida con sus celos. Porque el éxito es como el pedo cuando no es suyo. Molesta a los demás. Y a muchos. Eso que ustedes me quieren les molesta mucho. Eso que ustedes ven mis videos. Les molesta muchísimo. Les arde el culiacancío. Que ustedes no me han dejado de ver. Que se siguen suscribiendo a mi canal del YouTube. Arroba Adam Cotas Direct. Que están conmigo en el Facebook. Adam Cotas con 3.6 millones de seguidores. Y la flechita azul. Que me siguen en el TikTok. Eso les arde. Que no me hayan dejado. Porque querían con sus pronunciamientos. Hacer que ustedes me abandonaran. Pero estoy en la lucha. Y yo sigo luchando. Y no es fácil para mí luchar. Ustedes no caminan en mis zapatos. Ustedes no saben. Lo que yo estoy pasando. Ni se pueden imaginar. Porque cada persona. Vive su propia vida. Tú vives la tuya. Yo vivo la mía. Pero nos podemos acompañar. Yo los estoy acompañando. En lo suyo a ustedes. Y ustedes me acompañan. En lo mío. Y estamos caminando juntos. Y luchando. El rey David cayó. Cuando. No fue a la guerra. Todos los reyes. Dice el segundo libro de Samuel. Capítulo 11. Iban a la guerra. Pero el rey David. Escogió la vida cómoda. Y cuando tú escoges la vida cómoda. Sin problemas. Sin sufrimientos. Caes. Te entra el demonio. ¿Dónde hay más drogadicción? ¿Entre los pobres? Entre los ricos. La drogadicción comenzó en Estados Unidos en los años 60. Con los más ricos. Con los jóvenes. Los hijos de los más ricos. ¿Dónde hay más drogadicción? Con los actores, actrices. ¿Dónde hay más depresión? Ansiedad. La gente suicidándose. ¿Dónde? Con los más billetudos. Tienen todo. Y no tienen nada. Les falta Dios. ¿Por qué celan tanto a los mexicanos? ¿Por qué tanto tiran a los mexicanos? Es por los celos. ¿Por qué tanto los celan a ustedes? ¿Y qué les celan a ustedes los gabachos, los gringos? ¿Qué les celan? Por eso les tiran tanto. Ayer, un debate fuerte en Estados Unidos. Los políticos todos debatiendo sobre los indocumentados. ¿Y cómo tiran a los indocumentados? ¿Cómo tiran a los mexicanos? ¿Por qué? Por los celos. Porque el mexicano tiene familia. Si está un mexicano enfermo en el hospital, están todos los doctores y enfermeras pidiendo para que se vayan los familiares porque están todos amoltonados con el enfermito. ¿Pero si está un gabacho, un gringo en el hospital? ¡Nadie lo pela! ¡Nadie lo visita! ¡Miren a los asilos, a los nursing homes, aquí en Estados Unidos, rellenos! Y nadie visita a los viejitos. ¡Nadie! Porque ustedes tienen familia. ¿Y por qué tienen familia? ¿Quieren saber por qué tienen familia? Por ella. ¿Quién es ella? La Virgen de Guadalupe. ¿Ah? Ese listón que tiene en sus manos, ¿qué significa? ¿Quién sabe? Vergüenza les debe de dar que yo sé más de la Virgen de Guadalupe que muchos de ustedes. ¿Qué significa el listón en sus manos de la Virgen de Guadalupe? Es una señal azteca que es una mujer embarazada. La familia. Eso les celan a ustedes que tienen hijos. Luego vienen los babosos y dicen, tú dices que debemos de tener hijos, pero ¿nos los vas a venir a cuidar? Estoy diciendo la receta bíblica de la felicidad. Y la receta bíblica de la felicidad es la receta mexicana. Porque el mexicano es conocido de la familia, de que tiene familia grande, de que siempre hay lugar para alguien en la mesa. Por eso, ¿qué dicen los mexicanos? Mi casa es tu casa. Eso. Yo también siempre digo a toda la gente, mi casa es tu casa, pero mi culo es mi culo. Para las golosas, calenturientas, cachondas que siempre se les antoja el Padre Adam. Nosotros tenemos el mismo dicho en Polonia, goszczvdom, bukvdom. ¡Gasten su polaco! ¿Qué significa goszczvdom, bukvdom? Cuando llega el huésped, llega Dios. Chimjata bogata también decimos, de lo que hay en la casa. Hay que compartir, hay que convivir. La fiesta, de eso están conocidos los mexicanos. ¿De qué se quejan tanto los gringos y gabachos cuando viven y tienen vecinos mexicanos? Que va a haber fiesta, va a haber mariachi, van a subir la música a todo volumen. Van a tener chelas. Y ustedes, por mensos, no saben qué hay que hacer con esos vecinos gringos. Para aplastarlos, aplacarlos. ¿Qué tienes que hacer? ¡Invítalos! Porque están celosos. Cada rato están llamando a la poesía. Poesía no, policía, a la policía. Porque ustedes tienen sus fiestas. ¡Invítalos! Porque están celosos. Porque ellos quieren lo mismo. Quieren bailar la cumbia del padre Adam. De Marisol Castro. La señora de la canción ranchera. ¡Invítalos! Están celosos. Porque tú tienes familia. Y tienes con quién convivir y con beber. Porque ya no son las fiestas. Sino ya son las chupe fiestas. Con los chupe amigos. No son súper amigos, sino chupe amigos. Ya no deben de llamarse los baby showers. Cuando hay un niño que va a nacer, siempre hacen un shower. ¿Ok? Sino ya deben de llamarse los chupe showers. Porque todo el mundo está chupe chupe. En el chupe chupe. Chupe chupe. Pero de eso se trata. Hay que convivir y con beber en la con bebencia. Cristo comenzó su vida de ministerio aquí en la tierra en una fiesta en las bodas de Cana y daban vino. Porque el que vino y no toma vino pues entonces aquí en fregados vino. Y terminó su vida aquí en la tierra con otra fiesta. ¿Y qué es? La última cena. Miren. Esto es la última cena. Y es una fiesta. La misa es una fiesta. La santísima misa es una fiesta. ¿Y qué dio Cristo en la misa? Vino. Dio vino. Porque el vino en la Biblia significa la alegría. Cuando te falta vino te falta la alegría. Ahora la Virgen de Guadalupe que es lo máximo para nosotros como mexicanos para nosotros en México y para nosotros los mexicanos y sí déjenme decirles bien claro porque ahí se quejan luego diciéndome tú no eres mexicano claro que soy mexicano porque los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana que se te grave eso. Yo soy más mexicano que muchos de ustedes porque yo soy orgulloso del nopal que llevo aquí hasta con la tuna el atún que llevo aquí. Yo estoy orgulloso de mi tortilla pegada aquí y muchos de ustedes vergüenza les da su cultura. y que la Virgen de Guadalupe es una mujer azteca indígena y tiene su rodilla doblada tiene su rodilla doblada que significa cuando una mujer azteca tiene su rodilla doblada significa que es una mujer que está danzando que está bailando la Virgen de Guadalupe es una mujer que está bailando la cumbia del padre Adam de Marisol Castro la señora de la canción ranchera bailen ustedes luchando en medio de la tormenta la Virgen María tenía una vida fácil te imaginas tenía doce años cuando el ángel le anunció que va a ser la madre de Dios tenía que huir como indocumentada como ilegal a Egipto y en un burro no había Uber no había Uber en esos tiempos no tomó un taxi no tenía una vida de luchar la palabra María es una palabra hebrea que significa la luchadora María es la luchadora una mujer que lucha y tú también lucha en esta vida no te des por vencido yo estoy luchando aprendan ustedes de mí yo no me doy por vencido yo tengo muchos enemigos ustedes también a la Virgen María el rey Herodes quería matar a su hijo tenía que huir y luchar hay el rey del mundo que también quiere matar a tu hijo con la drogadicción con la depresión con la presión con el materialismo vivimos nosotros en un ambiente donde hay mucho Herodes que nos quiere destruir no se dejen ustedes no ni madres voy a estar bien yo voy a estar bien ustedes van a estar bien cuando llegas a la iglesia hay una luz miren y qué significa esta luz en medio de la oscuridad aquí esta luz es Cristo la luz de nuestras vidas también esta es la señal del santísimo sacramento la lucecita y luego el sirio pascual qué grandotote el sirio pascual porque hay en medio de la oscuridad no hay que maldecir a la oscuridad como ven ustedes aquí me encanta estar en medio aquí porque eso significa mi vida mi vida ahorita es una vida de mucha oscuridad yo tengo mucha oscuridad en mi vida ahorita por todos los ataques porque yo no estoy hecho de palo no estoy hecho de palo yo soy un ser humano todos esos ataques de la iglesia católica de la arquidiócesis de las vegas de los obispos reverendísimos mierdísimos me afecta re mucho y especialmente porque ellos tienen bien muchos ayudantes que les están besando no solamente la mano sino también los traseros son besatraseros oh sí oh sí y todos ellos me están atacando re mucho y se están metiendo en mis en vivos ¿por qué? pues obviamente son fans confundidos míos están aquí como fans confundidos bienvenidos chulos a todos mis fans confundidos y a todos esos obispos reverendísimos mierdísimos también les doy un beso mojado de hecho para todos esos obispos como este de las vegas él dice que es reverendísimo maximísimo mierdísimo obviamente reverendísimo mierdísimo para él me mojo mis labios mentirosos besos le doy un beso mojado para que se le quite lo pentonto esta es la actitud no se dejen ustedes en medio de la oscuridad no hay que maldecir la oscuridad sino encender una luz en medio de la oscuridad enciende una luz la luz del señor enciende tu sirio porque que le dijo un sirio a otro sirio sonríe no estés tan sirio porque la vida continúa y la vida es bonita yo tengo mucha oscuridad con todos estos ataques a mi vida y que estoy haciendo encendiendo una luz y eso les recomiendo a todos ustedes mis chulos también enciendan ustedes una luz la luz de cristo miren en adamcotas.com para ayudarte en encender una luz te recomiendo que agarres un sirio bendecido y exorcizado es sumamente importante que sea un sirio porque una vela es parafina es falso es de chino de china para que sea sirio tiene que ser serra de abeja manda a la iglesia ok por eso van ustedes a adamcotas.com miren acá adamcotas.com te bajas para abajo ¿quién es esta chulada? ay ¿quién es esta chulada? y este ay que chulo wow miren ¿y qué tal me veo ahorita? no no he envejecido bueno nomás tengo ojeras ¿verdad? pero me estoy poniendo el preparation age la crema del de los hemorroides es muy buena para las ojeras me la estoy poniendo pero bueno te vas a adamcotas.com te bajas para abajo y aquí donde dice ordenar artículos religiosos está mi paquete y también y también los sirios este sirio es de 12 pulgadas pascual para que se lo agarren ustedes y tengo un sirio de San Judas Tadeo grande y un sirio de la virgen de Guadalupe de pura cera de abeja grande y grueso para que tú también en medio de la oscuridad puedas encender una luz no maldiscas la oscuridad la oscuridad tiene su propósito no maldiscas la oscuridad encienda una luz si no fuese por esto lo que yo estoy pasando ahorita porque yo por mucho tiempo renegaba y le dije señor porque dejaste que este sacerdote en Las Vegas me violó abusó de mí sexualmente me llevó a Burbank a California a un una casa de retiros de sacerdotes allá me echó algo en la bebida y se aprovechó de mí y toda esta pesadilla que estoy viviendo ahorita comenzó con todo esto porque después les confesé a las autoridades en Las Vegas de lo que pasó y ellos no me creyeron me culparon y muchas cosas pasaron a raíz de todo esto pero le estaba diciendo yo al señor por qué me pasó esto por qué tú permitiste eso por qué y esa no es una pregunta buena porque no hay que preguntar por qué sino hay que preguntar para qué ah y se me prendió el foco porque antes de esto yo ponía a la institución eclesiástica primero ustedes eran segundo yo defendía a la iglesia y ahorita defiendo a ustedes me tenía que pasar lo que me pasó para que yo me convirtiera en el defensor de ustedes dios tiene su propósito dios sabe lo que hace no andes preguntando cuando estás pasando por una oscuridad porque si no pregúntale señor muéstrame para qué yo sé que tú tienes un propósito que es tu voluntad y yo voy a seguir orando que se haga tu voluntad y no la mía agarren ustedes los sirios bendecidos exorcizados en adamcotas.com también tengo la cruz de san benito con la medalla exorcizada los rosarios de san benito con la medalla exorcizada ahorita yo me estoy echando una serie en netflix del ted bandy ted bandy es un asesino en serie el más horrible de estados unidos y él mató a cientos de niñas en estados unidos es este chavalo ok él mató a cientos de niñas en estados unidos y en 1978 él en 1978 él entró a la universidad de florida a un apartamento de tres muchachas miren entró a un apartamento de tres muchachas mató a dos de ellas las violó y las torturó pero a esta chica no le pudo hacer absolutamente nada miren ahí dice surviving ted bandy sobreviviendo a ted bandy the rosary the rosary stops a killer ok el rosario paró a un asesino en serie este ted bandy porque porque su abuelita de esta chica antes de que ella se fue a la universidad le dio un rosario de san benito con la medalla milagrosa exorcizada super poderosa de san benito y le dijo su abuelita de esta chica nunca te vayas a dormir sin tu rosario de san benito y la chica creía en dios no dice la muchacha yo no creía en dios pero yo creía en mi abuelita y tenía el rosario en la cama y ted bandy dice en esta serie en netflix que yo ya me eché toda ya me la eché toda dice ted bandy una fuerza misteriosa cubría a esta chica y yo no le pude hacer absolutamente nada era la energía exorcizada que te protege del demonio y de sus achichincles como ted bandy porque él estaba consagrado al demonio él estaba consagrado al demonio pero la chica estaba consagrada a dios y el rosario la protegió y ted bandy no le pudo hacer absolutamente nada pongan ustedes los rosarios de san benito debajo de la cama de sus hijos coloquen ustedes los las cruces de san benito con la medalla exorcizada en sus en sus casas y si se te pone negra la medalla de san benito eso significa que está absorbiendo toda la maldad que te trae la gente mala a tu casa miren esta es la cruz de san benito las la colocan ustedes en sus casas los rosarios siempre los tengan con ustedes para ser protegidos se siente el ambiente pesado en sus casas hay tensión tus hijos tienen pesadillas es señal de la fuerza diabólica y como disminuimos nosotros todo lo diabólico como con todo lo bendecido y exorcizado el padre amor el exorcista oficial de la diócesis de roma él escribió un libro lo acabo de leer yo el libro se llama yo el último exorcista en todos los exorcismos para que el demonio saldría de alguien poseído tenían la cruz de san benito con la medalla milagrosa que reprende al demonio y es esa exactamente esa medalla que está en los rosarios míos bendecidos y exorcizados en adam cotas punto com que tú puedes pedir ahorita mismo es exactamente esa medalla que está en la cruz de san benito que yo les estoy enseñando en adam cotas punto com en los exorcismos el padre amor también siempre tiene agua bendita exorcizada sal bendita exorcizada y el aceite bendecido exorcizado para combatir al demonio y el sirio bendecido exorcizado no una vela porque la vela es para fina es plástico es falso para que haiga sirio para que puede ser sirio tiene que ser serra de abeja y yo tengo todo para todos ustedes en adam cotas punto com lo pueden pedir ahorita mismo ustedes ahorita mismo vayan y pidan agarren los sirios prendan el sirio en su casa si estás sintiendo cosas prende el sirio cuarto por cuarto el aceite ponlo en la puerta en las ventanas sellando tu casa consagrando tu hogar riega agua bendita exorcizada por dentro por fuera de la casa sal bendita exorcizada por dentro por fuera de la casa te estoy incluyendo también una palma bendecida exorcizada colócala en la puerta de tu casa para bendecir tu hogar todo eso en mis paquetes bendecidos exorcizados ahora el agua bendita exorcizada ustedes la pueden combinar con más agua ok en su casa y también la sal no tienes que pedir más miren todo lo que llega en el paquete agua bendita exorcizada sal bendita exorcizada rosario bendecido exorcizado aceite bendecido exorcizado escapulario bendecido exorcizado palma bendecida exorcizada sirio bendecido exorcizado jiz bendecido exorcizado todo para todos ustedes ahora cuando recibes el jiz vas a marcar tus puertas con c más m más b y el año 2024 sellando tu puerta eso es en el libro de éxodo que el pueblo de israel tenían que marcar sus puertas de sus casas para que ninguna clase de muerte les entraría todo esto está en adamcotas.com para todos ustedes y luego el san jose dormido para que coloquen ustedes sus peticiones yo tengo mi san jose dormido acá porque vine con él hoy a hacer mis oraciones por todos ustedes he estado yo poniendo a cada uno de ustedes en aquí tengo yo a mi san jose dormido ok ya está muy oscuro aquí pero miren en medio de la oscuridad siempre hay una luz el san jose dormido ok y he estado yo haciendo mis oraciones el señor jesús a santa teresa de ávila le dijo no voy a yo negar ninguna petición que no sea puesta debajo del san jose dormido porque en sus sueños el padre adoptivo de nuestro señor jesucristo san jose le presenta todas las peticiones esto está en los escritos de santa teresa de ávila ustedes pidan su san jose dormido y le van a poner ustedes una petición debajo del san jose dormido cuál es la mejor manera de aplacar a tu viejo que anda coscolino que anda de berija suelta ponlo debajo del san jose dormido y se le va a quedar dormido eso está comprobado bueno dormido con las golfas pero contigo despierto ok si miren todo lo que yo tengo para todos ustedes wow y esto del san jose dormido es algo tan poderoso ok entonces ya entendieron lo fuerte que es la devoción al san jose dormido es muy muy fuerte la devoción del san jose dormido muy poderosa no recomendada solamente por mí sino también por el papa y por santa teresa de ávila y por el mismo señor jesús que en los escritos de santa teresa de ávila que es una mística de la iglesia dijo no hay ninguna petición que yo voy a negar al que ponga su petición debajo del san jose dormido no voy a negar yo absolutamente nada al que pida algo poniendo su petición debajo del san jose dormido googleen ustedes esto en youtube de lo que dijo el papa acerca de la devoción del san jose dormido y en adamcotas punto com si ustedes van a adamcotas punto com ahí está ay perdón ok ahí está ok están en adamcotas punto com y ahí está el paquete el sirio los rosarios la cruz de san benito y también el san jose dormido para que puedan ustedes colocar sus peticiones debajo del san jose dormido ok y luego si también tenemos las púlseras de san benito para que tengan también sus púlseras ustedes todo ahora si tienen preguntas pueden textear a 702 273 8679 o mandar un correo electrónico orders arroba hello hello ministries punto com ok así que ahí está hello hello adamcotas punto com que dios me los bendiga